Manuscrito hallado en una botella De Edgar Allan Poe Qui n'a plus qu'un moment à vivre, n'a plus rien à dissimuler. Quinolde, a ti. Quien no tiene más que un momento para vivir, nada tiene que disimular. De mi país y mi familia poco tengo que contar. El trato injusto y el paso de los años me alejaron del uno y me distanciaron de la otra. Una considerable herencia me permitió recibir una preparación poco común y la inclinación contemplativa de mi ánimo me facilitó la ordenación metódica de los conocimientos que mis tempranos estudios habían ido acumulando asiduamente. Más que cualquier otra cosa, el estudio de los moralistas alemanes me ofrecía un gran placer, no porque equivocadamente admirase yo su elocuente locura, sino por la facilidad con que mis hábitos de pensamiento estricto me permitían descubrir sus falsedades. Se me ha reprochado con frecuencia la aridez de mi espíritu, la falta de imaginación se me ha imputado como un crimen y el pirronismo de mis opiniones me ha dado fama en todo momento. En realidad, temo que mi fuerte predilección por la filosofía física haya impregnado mi mente de un error muy frecuente en nuestra época. Me refiero a la costumbre de atribuir todo suceso, incluso el menos susceptible de tal atribución, a los principios de aquella ciencia. En general, nadie podría encontrarse menos expuesto que yo al peligro de salirse de los severos límites de la verdad, seducido por los ignes fatui de la superstición. Me ha parecido apropiado establecer esta premisa para que el increíble relato que he de narrar no sea considerado el desvarío de una tosca imaginación en vez de la experiencia positiva de una inteligencia para la cual los ensueños de la fantasía han sido letra muerta y nula. Después de pasar largos años viajando por el extranjero, en el año 1800 me embarqué en el puerto de Batavia. Ciudad de la rica y populosa isla de Java para hacer un viaje al archipiélago de las islas de Sonda. Iba como pasajero, sin otro motivo que una especie de inquietud nerviosa que me perseguía como si fuera un espíritu maligno. Nuestro barco era un hermoso navío de unas 400 toneladas, tenía remachas de cobre y había sido construido en Bombay, de madera de teca de malabar. Transportábamos una carga de algodón y aceite de las islas Laquedivas. También llevábamos a bordo bonote, azúcar de palmera, manteca clarificada de leche de búfalo, cocos y unos cajones de opio. El arrumaje había sido torpemente hecho y, por lo tanto, el barco aguantaba poca vela. Partimos con poco viento y durante muchos días navegamos por la costa oriental de Java, sin otro incidente para paliar la monotonía de nuestro derrotero, que el encuentro ocasional con algunos de los pequeños graps del archipiélago a donde nos dirigíamos. Una tarde, mientras me encontraba apoyado en el coronamiento, observé una muy extraña y aislada nube hacia el noroeste. Era notable tanto por su color como por ser la primera que habíamos visto desde nuestra partida de Batavia. Estuve mirándola con gran atención hasta la puesta del sol, cuando de pronto se extendió hacia el este y el oeste, ciñendo el horizonte con una estrecha franja de vapor que parecía una línea de costa baja. Enseguida me llamó la atención el color rojizo oscuro de la luna y la extraña apariencia del mar. Este pasaba por un cambio rápido y el agua parecía más transparente que de costumbre. Aunque podía distinguir el fondo claramente, sin embargo, al echar la sonda, descubrí que el barco se hallaba en quince brazas. El aire se había vuelto intolerablemente cálido y se llenaba de exhalaciones en espiral semejantes a las que despide el hierro candente. Mientras caía la noche, hasta el último soplo de viento se extinguía y hubiera sido imposible concebir calma más absoluta. La llama de una vela colocada en la popa brillaba sin oscilación visible y un pelo largo, sostenido entre un dedo y el pulgar, colgaba sin que fuera posible descubrir la menor vibración. No obstante, como el capitán dijo que no veía indicación de peligro y como evidentemente estábamos derivando hacia la costa, mandó aferrar las velas y echar el ancla. La guardia no se montó y la tripulación, formada principalmente por malayos, se tendió a descansar sobre la cubierta. Bajé a la cámara, no sin sentir un claro presentimiento del mal. En realidad, todas las apariencias justificaban mis aprensiones de un huracán. Comuniqué mis temores al capitán, pero él no hizo caso de mis palabras y se alejó sin dignarse darme una respuesta. Mi inquietud, sin embargo, no me permitía dormir y alrededor de medianoche subí a cubierta. Mientras apoyaba el pie en el último peldaño de la escalera de Toldilla, me sobresaltó un fuerte rumor como el zumbido que produce una rueda de molino girando rápidamente. Y antes de que pudiera captar el significado del ruido, descubrí que la embarcación temblaba hasta su centro. Al instante, un mar de espuma escoró el barco y, atravesándolo de proa a popa, barrió por entero las cubiertas. La extremada furia de la ráfaga resultó ser, en gran medida, la salvación del barco. Aunque se encontraba totalmente sumergido, no obstante, como sus mástiles se fueron por la borda, después de un minuto surgió lentamente del mar y vacilando un rato bajo la inmensa presión de la tempestad, por fin se enderezó. Me es imposible decir por qué milagro escapé de la destrucción. Aturdido por el choque del agua, me encontré, después de volver en mí, apresado entre el codaste y el timón. Con gran dificultad me puse en pie, y mirándome alrededor, mareado, lo primero que me impresionó fue la idea de que nos encontrábamos entre los rompientes, porque la vorágine formada por las montañas de espuma y agua en que estábamos sumidos sobrepasaba en terror la creada por la más alocada imaginación. Después de un rato oí la voz de un viejo sueco que había embarcado con nosotros en el momento en que el barco partía del puerto. Le llamé con todas mis fuerzas y al poco rato vino tambaleándose a popa. Pronto descubrimos que éramos los únicos supervivientes del accidente. Todos los que se encontraban en la cubierta, a excepción de nosotros, habían sido barridos y lanzados por la borda. El capitán y los oficiales debían de haber perecido mientras dormían porque los camarotes estaban inundados. Sin ayuda, no podíamos esperar a hacer mucho para salvar el barco, y al principio nuestros esfuerzos estaban paralizados por el miedo a zozobrar en cualquier momento. El cable del ancla, por supuesto, se había roto como un bramante al primer soplo del huracán, de lo contrario nos hubiéramos hundido en un momento. Corríamos con terrible velocidad delante del viento y el oleaje rompía sobre la cubierta. El armazón de popa estaba muy destrozado y en muchos aspectos el barco había sido dañado. Pero con gran alegría descubrimos que las bombas no estaban atascadas y que no se había desplazado el lastre. Ya había pasado la furia del huracán y pocos peligros temíamos de la violencia del viento. Pero nos inquietaba que cesara por completo pues creíamos que dada la desastrosa condición del barco pereceríamos en el tremendo oleaje que seguiría de inmediato. Sin embargo, esta legítima aprehensión no parecía que de ninguna manera fuera a verse prontamente verificada. Durante cinco días y cinco noches, en el transcurso de los cuales nuestro único alimento fue una pequeña cantidad de azúcar de palmera conseguida con gran dificultad en el castillo de Proa, el maltratado barco voló a una velocidad que desafiaba toda medida, impulsado por sucesivas ráfagas de viento que aún sin igualar la primera violencia del huracán eran más aterradoras que cualquier tempestad que hubiera visto antes. Nuestro rumbo, con pequeñas variaciones, durante los primeros cuatro días fue sur-sudeste y debíamos de haber pasado delante de la costa de Nueva Holanda. Al quinto día el frío se hizo extremo aunque el viento había girado un punto hacia el norte. El sol se alzó con un brillo amarillo enfermizo y subió muy pocos grados por encima del horizonte sin emitir una luz decisiva. No se veían nubes aunque el viento arreciaba y soplaba con una furia inconstante e irregular. Hacia mediodía según la aproximación con que podíamos adivinar la hora otra vez nos llamó la atención la apariencia del sol. No daba luz que mereciera propiamente tal nombre sino un resplandor apagado y tétrico sin reflejos como si estuvieran polarizados todos sus rayos. Poco antes de sumergirse en el henchido mar se apagaron sus fuegos centrales como si los extinguiera de repente algún inexplicable poder. sólo era un pálido contorno plateado mientras se precipitaba al insondable mar. En vano esperamos la llegada del sexto día. Ese día aún no ha llegado para mí y para el sueco no llegó jamás. Desde entonces estuvimos envueltos en una negra oscuridad hasta tal punto que no hubiéramos podido ver un objeto a veinte pasos del barco. La noche entera continuó rodeándonos sin el alivio de aquella luminosidad fosfórica del mar que soleamos ver en la zona tropical. También observamos que si bien la tempestad seguía bramando con violencia no disminuida ya no se veía la apariencia de oleaje o de espuma que antes nos había circundado. Alrededor de nosotros todo era horror y tenebrosidad profunda y un negro y moribundo desierto de ébano. Un terror supersticioso se insinuaba gradualmente en el ánimo del viejo sueco y mi propia alma estaba envuelta en un asombro silencioso. Descuidamos toda atención al barco por considerarla completamente inútil y después de atarnos tan bien como pudimos al tocón del palo de mesana mirábamos amargamente hacia aquel mundo del océano. No teníamos medios de calcular el paso del tiempo ni podíamos adivinar nuestra posición. Sin embargo, éramos conscientes de haber llegado más hacia el sur de lo que fuera cualquier otro navegante antes y experimentamos gran asombro al no encontrar los acostumbrados obstáculos de hielo. Mientras tanto, cada momento amenazaba con ser el último para nosotros, cada oleada montañosa se apresuraba a hundirnos. El oleaje sobrepasaba todo lo que yo había antes imaginado como posible y es un milagro que no fuéramos sumergidos al instante. Mi compañero habló de la ligereza de nuestro cargamento y me recordó las excelentes cualidades de nuestro barco, pero yo no podía evitar un sentimiento de completa desesperanza de la esperanza misma. Y melancólicamente me preparé para esa muerte que en mi opinión nada podía retrasar más de una hora, ya que cada milla que avanzaba el barco el oleaje de las prodigiosas aguas negras se hacía más funestamente pasmoso. A veces nos quedábamos casi sin aliento a una altura más elevada que la del albatros, a veces nos mareábamos con la velocidad del descenso hacia algún infierno acuoso donde al aire quedaba estancado y ningún sonido molestaba el sueño de los Kraken. Nos encontrábamos en el fondo de uno de estos abismos cuando un repentino giro de mi compañero se alzó horriblemente en la noche. —¡Mira! ¡Mira! gritó chillando en mi oído. —¡Dios Todopoderoso! ¡Mira! ¡Mira! Mientras hablaba me di cuenta de que un lúgubre y apagado resplandor de luz roja fluía por las laderas del enorme abismo en donde nos hallábamos y arrojaba un brillo vacilante sobre nuestra cubierta. Levantando los ojos contemplé un espectáculo que heló la corriente de mi sangre. A una terrorífica altura justo encima de nosotros y sobre el mismo borde del empinado descenso flotaba un gigantesco buque de quizá cuatro mil toneladas. Aunque levantado sobre la cumbre de una ola de más de cien veces su propia altura su tamaño aparente aún excedía el de cualquier buque de guerra o de la compañía de las Indias Orientales. Su enorme casco era de un profundo negro deslustrado sin ninguno de los habituales adornos de un navío. De las portañolas abiertas se proyectaba una sola fila de cañones de bronce de cuyas superficies pulidas se desprendían los fuegos reflejados de innumerables linternas de combate que se balanceaban entre las jarcias. Pero lo que más nos inspiraba horror y asombro era que el buque tomaba rumbo a Sotavento con todas las velas desplegadas en medio de aquel mar sobrenatural y aquel huracán ingobernable. Cuando lo descubrimos al principio sólo podía verse la proa mientras se elevaba lentamente desde el tenebroso y horrible golfo que quedaba detrás. Por un momento de intenso terror quedó parado el barco sobre la vertiginosa cima como si estuviera contemplando su propia grandeza y entonces tembló y vaciló y se precipitó hacia abajo. En aquel instante no sé qué repentina serenidad se apoderó de mi espíritu. Tambaleando me situé tan a la popa como pude y esperé sin miedo la destrucción que nos sobrevenía. Nuestro propio navío por fin dejaba de luchar e iba zozobrando con la proa sumergida en el mar. Por lo tanto la masa descendente chocó con el barco en esa parte de su armazón que ya estaba hundida y el resultado inevitable fue arrojarme con irresistible violencia sobre las jarcias del buque desconocido. En el momento de mi caída el barco vaciló y viró y atribuí a la confusión reinante el que yo pasara inadvertido a los ojos de la tripulación. Con no mucha dificultad me abrí camino hacia la escotilla principal que estaba medio abierta y pronto encontré la oportunidad de esconderme en la cala. Apenas podría decir por qué lo hice. Un vago sentimiento de admiración temerosa que se había apoderado de mi mente cuando miré por primera vez a los tripulantes fue quizás el motivo de que me ocultara. No estaba dispuesto a confiarme a una raza de gentes que, después de la superficial ojeada que había podido echarles, producían en mí tanta extrañeza, duda y aprensión. Por eso pensé que era apropiado buscar un escondrijo en la cala. Lo conseguí quitando unas pocas tablas movibles de tal manera que me dejara sitio entre las enormes cuadernas del buque. Apenas había terminado mi trabajo cuando unas pisadas en la cala me obligaron a hacer uso del escondrijo. Un hombre pasó frente a mi refugio con paso débil e inseguro. No pude verle la cara, pero tuve la oportunidad de observar su aspecto general. Mostraba los signos de una muy avanzada edad y de una gran debilidad. Temblaban sus rodillas bajo el peso de los años y todo su cuerpo vacilaba al caminar. En voz baja y entrecortada murmuraba para sí mismo unas palabras en una lengua que no pude entender y él buscaba algo desordenadamente en un rincón entre un sinnúmero de instrumentos extraños y deterioradas cartas de marear. Había en su actitud una alocada mezcla del mal humor de la segunda infancia y de la solemne dignidad de un dios. Por fin subía cubierta y no volvía a verlo más. Un sentimiento para el cual no encuentro nombre se ha apoderado de mi alma. Una sensación que no admite análisis ante la que las lecciones de tiempos pasados no sirven y cuya clave temo que tampoco ofrezca el futuro. Para una mente constituida como la mía esta última consideración resulta ser un terrible mal. Jamás sé que jamás conoceré la naturaleza de mis conceptos. Sin embargo no es extraño que estos conceptos sean indefinidos puesto que tienen su origen en fuentes tan absolutamente novedosas. Un nuevo sentido una entidad nueva se ha añadido a mi alma. Hace ya mucho que pisé por primera vez la cubierta de este terrible navío y creo que los rayos de mi destino se están concentrando en un foco. ¡Hombres incomprensibles! Envueltos en meditaciones de una especie que no puedo adivinar pasan frente a mí sin darse cuenta de mi presencia. Ocultarme es un absoluto desvarío porque esta gente no quiere ver. Hace solo un momento pasé directamente delante de los ojos del contramaestre y no hace mucho que me atreví a entrar en el camarote privado del capitán y tomé de allí los materiales con que escribo y con que he escrito antes. De cuando en cuando seguiré escribiendo este diario. Es verdad que tal vez no encuentre oportunidad de comunicarlo al mundo pero no dejaré de intentarlo. En el último momento encerraré el manuscrito en una botella y la arrojaré al mar. Un incidente que ocurrió me ha dado nuevos motivos de meditación. ¿Son estas cosas evidencia de la operación de un azar ingobernable? Me había atrevido a subir a la cubierta y me había tumbado sin llamar la atención entre un montón de flechastes y viejas velas en el fondo de un bote. Mientras meditaba sobre lo singular de mi destino inconscientemente pintarrajeaba yo con una brocha embadurnada de brea los bordes de una arrastradera cuidadosamente doblada y colocada sobre un barril que había cerca. Esta vela ya está envergada y los impensados toques de la brocha se despliegan formando la palabra descubrimiento. Últimamente he hecho muchas observaciones sobre la estructura del navío. Aunque está bien armado creo que no es un buque de guerra. Sus jarcias construcción y equipo general todo ello niega una suposición semejante. Fácilmente puedo percibir lo que el barco no es. Me temo que sea imposible decir lo que es. No sé cómo ocurre pero cuando examino su extraño modelo y el raro aspecto de sus mástiles su enorme tamaño y su extraordinario velamen su proa severamente sencilla y su anticuada popa a veces cruza por mi mente una sensación de cosas familiares y siempre con tales sombras de memoria se mezcla un inexplicable recuerdo de viejas crónicas extranjeras y de edades antiguas. He estado mirando las cuadernas del buque. Está construido con un material que desconozco. Hay un aspecto peculiar de la madera que me parece que la hace inservible para el propósito al cual se ha aplicado. Me refiero a su extrema porosidad que no se relaciona con la condición carcomida que es debida a la navegación por estos mares ni con la podredumbre resultante de su edad. Quizá parezca una observación demasiado extraña pero esta madera tendría todas las características del roble español si el roble español fuera dilatado por medios anormales. Al leer la frase anterior viene a mi memoria un curioso apotecma de un viejo navegante holandés de rostro curtido por la intemperie. Tan seguro es acostumbraba a decir cuando alguien ponía en duda su veracidad tan seguro como que hay un mar donde el mismo barco crecerá como el cuerpo vivo de un marinero. Hace alrededor de una hora me atreví a meterme entre un grupo de tripulantes. No me hicieron el menor caso y aunque estuve en medio de ellos parecían totalmente ajenos a mi presencia. Igual que el primero que había visto en la cala todos mostraban señales de una muy avanzada edad. Sus rodillas temblaban de debilidad sus hombros se doblaban de decrepitud su piel marchitada se estremecía al viento sus voces eran bajas trémulas y entrecortadas sus ojos brillaban con los humores de los años y su pelo canon ondeaba terriblemente la tempestad. A su alrededor por todas partes de la cubierta se veían esparcidos instrumentos matemáticos de la más peculiar y anticuada construcción. Mencioné hace algún tiempo que una arrastradera había sido izada. Desde ese día el barco con el viento en popa ha seguido su aterradora carrera hacia el sur con todas las velas desplegadas desde la galleta de mástil hasta las botavaras de arrastraderas y hundiendo a cada momento los penoles del juanete en el más asombroso infierno de agua que la mente del hombre podría imaginar. Acabo de bajar de la cubierta donde me resulta imposible mantenerme de pie aunque la tripulación parece experimentar poca inconveniencia. Me parece un milagro de milagros que nuestra enorme masa no sea tragada en el acto y para siempre. Sin duda estamos destinados a flotar siempre en el mismo borde de la eternidad sin precipitarnos finalmente al abismo. Por entre olas mil veces más gigantescas que las que he visto jamás nos deslizamos con la facilidad de la rápida gaviota y las colosales aguas alzan las cabezas sobre nosotros como demonios de la profundidad pero como demonios son limitados a simples amenazas y se les prohíbe destruir. Me siento inclinado a atribuir estos incidentes de salvación a la única causa natural que puede explicar tal efecto. Debo suponer que el barco está sometido a la influencia de alguna fuerte corriente o alguna impetuosa corriente de fondo. He visto al capitán cara a cara y en su propio camarote pero como yo esperaba no me hizo caso aunque en su apariencia no hay nada que a los ojos de un observador casual pudiera señalar que sea más o menos que un hombre. Sin embargo un sentimiento de irremediable reverencia y temor se mezclaba con el sentimiento de admiración con que yo lo contemplaba. Tiene casi mi estatura es decir unos cinco pies y ocho pulgadas. Su cuerpo es de contextura sólida y firme sin ser robusto ni notablemente delgado pero es la singularidad de la expresión que domina su cara es la intensa la maravillosa la emocionante evidencia de una vejez tan absoluta tan extrema que excita en mi espíritu una sensación un sentimiento inefable. Su frente aunque apenas arrugada parece llevar el sello de una miríada de años sus cabellos canos son crónicas del pasado y sus ojos aún más grises son sibilas del futuro. El suelo del camarote estaba cubierto de extraños infolios con broches de hierro desmoronados instrumentos de ciencia y obsoletas y olvidadas cartas de marear. El capitán tenía la cabeza inclinada apoyada en las manos y estudiaba con llameantes e inquietos ojos un papel que tomé por una comisión y que en todo caso llevaba la firma de un monarca. Murmuraba para sí como había hecho el primer marinero que vi en la cala unas bajas y malhumoradas sílabas en una lengua extranjera y aunque estaba a mi lado su voz parecía llegar a mis oídos desde la distancia de una milla. El barco y todos los que navegaban en él están impregnados por el espíritu de la antigüedad. Los tripulantes se deslizan de un lado a otro como espectros de sepultados siglos. Sus ojos comunican un significado ansioso e intranquilo y cuando sus dedos aparecen ante mis ojos bajo el desolado resplandor de las linternas de combate me siento como nunca antes me he sentido jamás aunque durante toda mi vida he sido comprador de antigüedades y fui embebiendo las sombras de las derruidas columnas de Baalbek Tadmor y Persépolis hasta que mi propia alma se ha convertido en una ruina. Cuando miro a mi alrededor me siento avergonzado de mis aprensiones anteriores. Si temblaba ante la tempestad que ha reinado hasta ahora no me quedaré horrorizado ante la guerra de viento y mar para la cual las palabras tornado y huracán resultan insignificantes e ineficaces. Alrededor del barco sólo reina la oscuridad de la noche eterna y un caos de agua sin espuma pero una legua a cada lado puede verse indistintamente a ratos enormes murallas de hielo que se alzan hacia un desolado cielo y parecen las paredes del universo. Como había imaginado resulta que el barco está en una corriente si es apropiado darle ese nombre a una marea que bramando y aullando por entre el blanco hielo corre hacia el sur con la velocidad de una catarata que se precipita al abismo. Supongo que es absolutamente imposible concebir el horror de mis sensaciones. Sin embargo una curiosidad de penetrar en los misterios de estas espantosas regiones predomina sobre mi desesperación y me reconciliará con el aspecto más horroroso de la muerte. Es evidente que nos apresuramos hacia algún conocimiento apasionante algún secreto imposible de comunicar cuyo alcance entraña la destrucción. Quizá esta corriente nos conduce al mismo polo sur. He de confesar que una suposición aparentemente tan alocada tiene todas las probabilidades a su favor. La tripulación recorre la cubierta con pasos inquietos y trémulos pero en sus rostros hay una expresión más propia de la vehemencia de la esperanza que de la apatía de la desesperanza. Mientras tanto el viento sigue de popa y como llevamos todas las velas desplegadas a veces el barco se levanta en vilo sobre el mar. ¡Oh! ¡Horror de los horrores! De repente el hielo se abre a la derecha y a la izquierda y estamos girando vertiginosamente en enormes círculos concéntricos dando vueltas y vueltas por los bordes de un gigantesco anfiteatro las cumbres de cuyas paredes se pierden en la oscuridad y la distancia. Pero me queda poco tiempo para pensar en mi destino. Los círculos se reducen rápidamente nos precipitamos furiosamente a la vorágine y entre el rugir y el bramar y el tronar del océano y de la tempestad el barco se estremece ¡Oh Dios! y ya se hunde.